En medio de aplausos, sonrisas y muchas pequeactivas, se entregaron este viernes en la urbanización Llano Verde al oriente de Cali, 1.200 viviendas gratuitas a familias de escasos recursos. Son 3.700 viviendas que hemos trabajado a la mano del alcalde Guerrero. Ustedes ya ven la vida que tiene este barrio, ya hay tiendas, ya hay carros, ya lo que estamos llegando a las personas más desfavorecidas, población desplazada, población víctima de la violencia, y así se puede construir y se puede construir de buena calidad. La inversión hecha por parte del gobierno nacional supera los 100.000 millones de pesos. Cali es la segunda ciudad del país con más casas gratis, después de Medellín con 4.000 estructuras construidas. Acá son 120.000 millones de pesos que se están invirtiendo en el departamento, en la ciudad. Se agotó el ladrillo, tuvieron que traer el ladrillo desde Risaralda, está moviendo muy bien el empleo. El jefe de la cartera de vivienda nacional señaló que tras culminar dicho proyecto entraría a operar una estrategia, la cual es basada en la compra de casas con cuotas de 200.000 pesos mensuales. Vendrán más programas, eso es uno de los temas que estamos trabajando y hoy lanzamos un segundo programa para personas entre uno y dos salarios mínimos para que dejen de pagar arrendamiento y compren viviendas de 200.000 pesos mensuales. De igual manera advirtieron que aquellas personas que vendan o alquilen sus casas entregadas por el Estado serán sancionadas con el retiro del subsidio y asignados nuevamente a otras familias.